You are now live Ay Dios mío, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo Desnúdame Tu Alma Versión Live Sean todos cordialmente bienvenidos a Desnúdame Tu Alma Versión Live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano A sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela Mi invitado de hoy es Mi invitado de hoy es Mi invitado de hoy es El famoso diseñador de modas venezolano Nidal Nuayet Venezolano, maracucho Saludos desde Escocia, Marcus Evans Vamos de una vez con Nidal Que aquí está Así serán los chismes que no nos deja el internet Sí, será Vamos a ver Sí Por fin Dios mío La tecnología Sí, sí Bueno, pero las veces que sea necesario Pero aquí estamos, que es lo importante Buenas noches Lo importante es que te conectaste con muchos seguidores Y vi que les estabas enviando saludos desde Escocia Desde Argentina Bueno, infinidad de gente conectada Qué bueno Gracias Nidal Gracias por concederme esta entrevista Por atreverte a desnudar tu alma Sé que no es fácil Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos Y vamos de una vez ¿Dónde naciste, Nidal? Yo nací en el estado Zulia Este, hace muchos años Y soy maracucho ¿Cuántos hermanos tienes? Soy el menor de cuatro hermanos Somos una familia de seis El menor de cuatro ¿Y varones todos? No, somos tres varones Y hay una hembra Mi bella hermana Randa Este Sí, señor ¿De familia árabe como yo? ¿Ambos padres árabes? Sí, ambos padres Mi mamá y mi papá son libaneses Ellos llegaron hace muchos años A esta tierra mágica Llamada Venezuela Y decidieron crear su familia Este Totalmente a los venezolanos Como podría decir yo Un mix Entre el mundo oriental Y el mundo occidental ¿Eligieron Maracaibo Cuando vinieron a Venezuela Desde la primera intención O se fueron mudando Mira Llegaron realmente a Cabimas Este La ciudad petrolera Que en ese momento Estaba en pleno boom Y Tú sabes Todo 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 La América La Venezuela De puertas abiertas Para todos El sueño Podría decir Este Venezolano Donde la abundancia Donde la prosperidad Existía Después de una segunda guerra mundial Que para muchos Saben que No fue No fue muy fácil Para los países Europeos Y justamente Los que estaban cerca Al Mediterráneo La segunda guerra Hizo muchos estragos Y bueno Hizo emigrar a mucha gente Y llegaron a Venezuela A formar su familia Es una historia de amor Que te puedo decir Que después de muchos años Me enteré De que Era increíble Porque Se comunicaban por cartas Se casaron muy jóvenes Mi papá Tuvo que emigrar a Venezuela Con su padrino Este Atender Esta famosa Tienda de telas Que En Venezuela Muy conocida Este Por cierto Lleva El La capital El nombre de la capital De Siria Damasco Este Las tiendas Damasco Muy famosas En telas Y entonces A los años Llegó mi mamá En barco En el puerto Pero mientras tanto Esa comunicación Era por cartas Entonces Cartas viajaban Cartas venían Y era como Algo que No podía entender Que tenían que esperar Como tres meses Para saber del uno Y del otro Entonces te pueden imaginar Ovalle Era una cosa Que me parecía De verdad Como estas historias Que vemos De Hollywood En el cine O una telenovela O una serie De Netflix Y uno dice Bueno pero ¿Cómo puede el amor Aguantar tanto tiempo Tres meses Para saber Cómo estaba el uno Y cómo estaba el otro De hecho Esa historia Me sirvió de inspiración Y le hice un homenaje A ellos Este De mi colección Voyage Que está dedicado A esa situación De los trenes De los barcos De todo esto Que me contaba Mi mamá Y era impresionante Porque yo decía No puedo creer Que hay que esperar Tanto tiempo Gaciva Saludos a Gaciva Paisana También Mi distrito capital Que va a ser vestida Por Nidal No Whitehead Y eso es un sello Para Gaciva Demasiado bello Yo la conocí a ella En el Club Puerto Azul Tiene un novio guapísimo Por cierto Este Tan guapo Como ella Y Gaciva Hermosa La vas a vestir tú Eso Eso es un amuleto De buena suerte Mira Este De verdad Que yo creo Mucho en las energías ¿No? Este De verdad Que todo se dio De manera muy natural Y de 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 feeling De verdad Que tuvimos un buen Buen feeling Después que me contactó Y conversamos Y eso creo Que se Se refleja Este Se refleja Muy bien Y de verdad Hemos tenido Ha crecido una linda amistad No nos conocíamos Nos conocimos En esta oportunidad Y nos ha dado Un buen resultado Es una chica Muy inteligente Muy guapa Este Bueno Tiene todas las de ganar Crucemos Muchas paisanas Mariana Javash Nariman Batija Muchas Zulianas Muy emblemáticas Y las Zulianas Siempre 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 están allí En el cuadro Mis Zulia Mis Costa Ritali Tú como buen Maravino Y muy regionalista Como buen Maracucho Que ante todo Es Zuliano Ante todo Es Maracucho Antes de ser Venezolano Yo lo comparo Con Con Como son Los de Cataluña Los de Barcelona Que Primero dicen Somos catalanes Y después Somos españoles Yo siento que El Maracucho También siente Al Zulia Ante todo Mira Te voy a comentar Algo Yo siento que De veras Que nosotros Los Zulianos Miramos Estamos integrados Dentro de Venezuela Lo que pasa Que los demás Nos ponen Tú sabes Esas estrellitas Especiales Y nos hacen ver Diferentes ¿No? Pero es que Tenemos algo Muy sabroso Nuestra comida La gaita Los colores Nuestra ciudad La alegría De la gente El calor El calor Que nos hace Ese hot Especial Y entonces Nos pone muy dinámico Y Lina Morillo Yo te voy a decir Algo Y Lina Morillo Por supuesto Lina Morillo Emblemática De nuestra región Una gran voz Increíble mujer Este Que representa Pues Este Lo que hoy Se habla mucho De la mujer empoderada ¿No? Yo creo que Lina Se empoderó Hace mucho tiempo Así es ¿Qué recuerdas De este niño? ¡Wow! Te voy a comentar Algo Que nadie sabe Este Nací en Venezuela Y a los pocos meses Mi mamá Me trasladó Tuvo que ir a Líbano Porque mis hermanos Estaban estudiando Este En 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 los colegios Este Este ¿Cómo se dice esto? Los que son Internados Y mi mamá decide Ir a buscar A mis hermanos Y me lleva conmigo A esa edad Que ustedes me ven En bracitos ahí Entonces Este Tuve una infancia Muy linda Con Con el resto De mis primos Que siempre tengo Esos recuerdos Muy especiales Porque Ahí se fomentó Mi creatividad El Conocer una ciudad Tan bella Como Beirut Una ciudad Cosmopolitan Grande Ver crecer Esos edificios Rodeados de muchos Edificios Y ahí donde nació Mi deseo De ser arquitecto Pero Estas tres fotos Son las únicas Tres fotos Que tengo De niño Porque luego Se da la guerra civil Y entonces Nos vinimos a Venezuela Y esos son Los tres únicos Recuerdos Porque son Las dos Las que ves Este De rostro Que no me he descargado Son de mi pasaporte Cuando era niño Y son las únicas Fotos que tengo De bebé Esas tres fotos Un bebé bello Que mirada Que ojos Un poquito orejón Pero los árabes Somos orejones Este Pero hermoso Es acomodar un poquito ¿No? Sí Te hiciste la otoplastia Bueno De eso vamos a hablar Más adelante De la cirugía plástica Pero ahora Es inevitable ¿Tienes familia En el Líbano Con todo lo que Acaba de ocurrir En Beirut? Sí Sí Claro Por supuesto Tengo Mis tíos Maternos Y paternos Este Estuvo muy preocupado Cuando llegué A ver esa explosión Que casi que decía Mira No se compara A la de Nagasaki Y Hiroshima Porque fue una explosión Impresionante Me dio mucho dolor Porque es un país Sumamente bello Beirut Es espectacular No me pude imaginar Este De verdad Toda esta catástrofe Que de veras Ni entendimiento Este Y esto es un llamado A todos nuestros representantes Que Que Son escogidos Por el pueblo Tienen que Tienen que tener La madurez Suficiente Porque de verdad Sufrimos muchísimo Al ver estos impactos Sobre gente inocente Hay que tomar Más conciencia Y hay que actuar Con más Este Diligencia Para que estas cosas No sucedan Esta Este fular Es de Siria Del país De mis padres Y también es un homenaje A nuestros Ancestros Y de donde venimos Del Medio Oriente Es que los sirios Somos hermanos Somos Así es Somos una familia Y de verdad A todos De aquí les mando Este De verdad Mi apoyo Y He enviado varios mensajes En mi Instagram De solidaridad Con todos los hermanos Libaneses Y yo sé que los sirios Siempre han estado Junto con los libaneses Entonces bueno Una gran familia Y de aquí les envío Un saludo Muy lamentable Hay que seguir apoyando Hay que tener compasión Por el ser humano Porque veo que a veces Pasan las cosas Y nadie Es como que Ay pasó Y ya el otro día Es como Si nada Debemos crear Más conciencia Sobre estos temas Que son tan complicados Para nuestra Para nuestra Gente Ya estamos Estamos hablando En este caso En el Líbano Este Les mando un abrazo A mi gente Del Líbano ¿Quién es ella? Ella es Mi mami Ella es mi madre Mi inspiración Constante Ella se llama Felicia En árabe Se llama Soad Soad viene De felicidad Entonces ella En español Ella misma Se puso el nombre De Felicia Y así la conocen Mucho La famosa Señora Felicia Ella es mi mami Y esta foto Para mí Representa mucho Estás poniendo fotos Que de verdad Han tocado mi corazón Porque esta es La última fotografía Este era El día de mi cumpleaños Y entonces Ella muy alegre Me puso una música árabe Empezó a bailarme Me trajo la torta Y entonces Entre ella y mi asistente No me dejaban trabajar Me pusieron a tomarme Una fotografía Y esta es la última Fotografía que tengo De ella Porque meses después Pues se tuvo Una intervención Quirúrgica Y bueno Meses después Este Se convirtió Un ángel En mi vida Por decirlo De esa forma Pero siempre Está presente Y siempre Les digo A las personas Muy doloroso Despedir A A A tus papás A los papás De uno Y Pero después Con el tiempo Uno empieza a entender Que nunca se separan De ti Dicen Dicen Que hay un zapato De ella En tu biblioteca Que es el Ay Sí 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 Mi mamá Era muy amante A la moda De hecho Ella por eso Que te digo Que es mi inspiración Y mi papá Tenía una tienda De telas Te puedes imaginar Que la moda Estaba alrededor De mí Entonces Hay unos famosos Zapatos Es que Que son plateados De cristales Bordados Que eran cuando Se empezaba A usar la plataforma Recuerdo Que ella los usó Para la boda De su hermano menor Y estos zapatos Los conservo todavía Porque me parece Que eran Que son tan bellos Tan finos Son unos zapatos italianos Cuando empezó Esa moda La plataforma Como tal Hoy conocemos Y está En el mercado Como Algo común Pero en aquella época No lo era ¿Qué estudiaste? Eres arquitecto ¿Dónde estudiaste arquitectura? ¿Y de dónde viene entonces El convertirte En diseñador de modas? Bueno Mira te comento Que ya desde pequeño Ya tenía como 5 años Me preguntaban Que quería ser Cuando era grande Cuando iba a ser grande Y le decía Yo quería estudiar arquitectura Y de hecho así lo hice Estudié arquitectura En la Universidad del Zulia Me gradué Y justamente En la universidad Pude comprender Qué es la creatividad A su máxima expresión Ya yo venía diseñando Por supuesto Porque te puedes imaginar A mi mamá Aparte que era Una mujer muy elegante Le gustaban Las texturas Los textiles Muy finos Muy sobria Minimalista Aunque no pueden creerlo No le gustaban mucho Los bordados Pero aprendí con ella La confección Las terminaciones La exactitud Del corte De la medida Y cuando ella Me cosía en casa Que hacía muchas cositas Muy lindas Pues yo En mis travesuras De pequeño Me metía Al pedal De las máquinas Y entonces Tú sabes Esa sensación De ver esa máquina Súper potente De pequeño Eso me llevó A crear Por supuesto Lo hacíamos En papel Dibujando ¿No? Pero sí podía Me enseñó A comprender la moda Como una necesidad Realmente De identificación De lenguaje Pude ver en mi mamá Ese lenguaje Que las mujeres Buscan A través De la vestimenta ¿Cuál es el color? ¿Cuál es la forma? ¿Hasta dónde es el largo? Todos esos detalles El tipo de zapato Que ella usaba Porque ella me explicaba Todo ¿No? Mira La falda Corta Tiene que ir A la rodilla Anidal Tiene que ir A tantos centímetros El vestido Hasta largo Hasta el tobillo Entonces todas estas cosas Te van Tú sabes En tu crecimiento Van formando parte de ti Entonces Gracias a ella Pude entender Qué es eso Y Mi papá Que le gustaba Por supuesto Vender las telas Me enseñó mucho A lo que es Una calidad de tela El ver el lujo El ver lo simple Lo que puede servir Para la casa Lo que puede servir Para salir Fueron muy Muy vanguardistas Lo positivo de esto Es que Tú sabes Cómo es Nuestra Esta parte cultural Nuestra cultura De De todas estas personas Que salieron De sus países Del mundo oriental Y llegan Al occidente Para mi papá Era muy importante Que yo estudiara Así que yo fuese Un profesional Tanto Todos sus hijos Por supuesto Mi hermana Randa Fue odontólogo Yo fui arquitecto Soy arquitecto Me gradué de arquitectura Pero realmente Entendí La rapidez Con que yo podía Este Crear Un vestido Entonces Los vestidos Para mí Como siempre lo digo Se convirtieron En los verdaderos edificios Pero para nuestros cuerpos Crear edificios Para nuestra Para los cuerpos humanos Se compara un poco El trabajo El cirujano plástico Ustedes cortan Y cosen Nosotros también Pero pieles Ustedes también cortan Pieles Pero bueno Nosotros cortamos Pieles humanas Y tenemos que hacer Una buena costura Tenemos que tener Que la cicatriz Quede bonita Y que la herida Quede bonita De cierto modo Yo siento Que estamos Enlazados En ese aspecto Es en especial La cirugía plástica Como especialidad Busca mucho la belleza Porque no es una cirugía De emergencia Sino una cirugía Para verte Más bella Y en donde La costura Define mucho Al cirujano Y los acabados Y la manera De Determinar Una Cicatriz Es tu firma ¿Cuál es la firma De Nidal No hay help? Mi firma Realmente Es comprender Y por eso Que me siento Escuchar Que la cliente Lleve el perfecto Vestido Que sea su segunda piel Eso lograrlo Para mí Es muy importante Esa segunda piel Está llena de emociones Está llena de color De cortes De acabados Como tú le dices De un volumen Que realmente Vaya a sus ideas Que se proyecte A través del vestido De lo que ella Cómo ella se ve Y qué es lo que ella Quiere decir con su vestido Ahí es donde está Mi firma Justamente Ir a la línea Del cuerpo Yo soy muy detallista Y en mis patrones Cuando me siento Realmente van milímetros Pero voy construyendo Justamente Esa pared perfecta Que se adhiera A la piel De la persona Hay vestidos Antes cuando no sabíamos Quién era el diseñador De cada participante En Venezuela Ya cuando salió Un vestido Yo tenía amigos Que decían Ese es de Nidal Ya hay un sello Personal Que define Un vestido Y el de Nidal Es un vestido Que está Muy, 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 muy Trabajado Que tiene mucha pedrería Mucho brocado Quizás Bordeando A la exageración ¿Es cierto eso? ¿Será porque Nuestras paisanas Les encantan Los vestidos Suntosos Exagerados Con mucho bordado Con mucha pedrería Que se vean Costosos Que se vea Que se gastó Una tela De mucho dinero Y que es un vestido Muy caro ¿Es cierto eso? Bueno Te voy a comentar algo Y esto es interesante Que los conozcan Cuando yo comienzo En el año Formalmente En 1986 Veníamos de una época Maximalista Estaba súper de moda Las hombreras El trabajo Este Tuve muy buen Asesoramiento En ese momento Este Conocí al diseñador De dinastía Tuve la oportunidad De tener contacto Con él Y con su equipo Y luego Entra una Una etapa De que Viene el minimalismo En esa etapa El minimalismo La gente todavía No me conocía Porque justamente En la pasarela De la moda Que se da En mi Venezuela Este Cuando yo comencé Que fue en el año 96 Y cuando dieron Mi trabajo En el año 97 Estaba ya Estaba declinando El minimalismo Y comienza El maximalismo Combinado Era un mix Muy particular Era de vientos sencillos Pero había brillos Comenzaba nuevamente Una nueva etapa De lo que era El vestir El concepto Vestido de gala Y comienzo Y comienzo A entender Muchos De mis seguidores Me conocen A través De este Certamen De belleza Pero realmente Los que conocen Mi trabajo He tenido Trabajos minimalistas Hay trabajos Que se hacen Simple dependiendo De la clientela Mi estilo Es lo que tú puedes ver En mis pasarelas Ahí realmente Puedes ver Un 100% Lo que es Nidal Si hay vestidos Trabajados Estamos en una época Donde el textil Tiene gran importancia Sobre el diseño Y es que Esa riqueza Que a lo largo De la historia De la historia De hecho La famosa Ruta de la seda Desde Europa Hacia el Medio Oriente En búsqueda De esa seda Perfecta Del tejido Como tú decías Los brocalos Pero Cuando tú trabajas Para este certamen Tú buscas Enaltecer A la chica Tú le das El brillo La fuerza necesaria Para que llegue A darse la misión Y eso es lo que le gusta A la gente Y hay para todos Es verdad Que tengo también Una clientela Muy importante Que también es De la comunidad árabe Pero también tengo De muchas personas No es 100% De la comunidad árabe También tengo chicas De que Vienen de otras Nacionalidades Venezolanas De mi ciudad De Caracas De otras partes Panamá Colombia Estados Unidos Pero tú tienes que ver O vaya Las tendencias actuales Hoy tenemos Un Elisap Un Suha Murat Tenemos un Giorgio Veika Tenemos Infinidad de diseñadores Que están en el mercado Y para contar Los diseñadores Tailandeses O filipinos Que hoy en día Están tomando Parte Acción De este trabajo El diseño Si es elaborado El hot future Es elaborado Porque hay una A veces la gente No capta mucho El por qué La alta costura La alta costura Tiene una técnica Tiene unas reglas Y hay una federación Hay una federación Muy importante Que nace en Francia En París Y tiene unos reglamentos Al cual uno Tiene que cumplir Este Para pertenecer Al que supuestamente En Venezuela No hay alta costura Les digo a los amigos Que lo dicen Que están equivocados Antes de hablar Tienen que Ir a los talleres Y saber realmente En profundidad Que existen Yo tengo mi taller propio Este Hay Más de 20 empleados Cumplimos con el requisito Del trabajo a mano Este De los borrados Las técnicas Que se han adquirido Desde el siglo Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve De hecho Cuando estuve en Metcala En Nueva York En el Metropolitan En el Museo Metropolitan Que fue Máquina versus manos Este Que fue una exposición Sorprendente Cuando logré Ver los libros Las enciclopedias En los libros De ciencia Que está registrado La técnica De la confección De cómo se tiene Que coser Cómo se Todo Absolutamente Todo Que te quedas sorprendido Hasta cómo pegar un botón Y yo decía Creía yo Que habíamos inventado Esto en el siglo XX No Esto viene Ancestral Y verlo ahí Plasmado Yo decía Guau En el libro De ciencia Como si fuese Realmente Una investigación Científica Y está Esto registrado Esto me da La conciencia La responsabilidad De seguir Ese paso De Que si estoy En el área De la alta costura Debemos Demostrar eso La gente Lo ve Como exuberante O muy llamativo Este La gente Quiere perder Hasta un poco Las técnicas De confección Realmente Como se debe hacer Y bueno Por supuesto La tecnología Hoy en día Te puede dar más O te puede dar menos Y bueno A veces Como yo combino Le digo yo Ni tal Como digo Como dicen Los extremos No son buenos No son buenos Pero si hay que mezclar Hay que saber Cómo hacerlo Y en las últimas Colecciones Hemos visto Cómo textiles Elásticos Son intervenidos A mano Y no a máquina Yo juego A la creatividad Y al conocimiento De poder crear Algo diferente Pero En los concursos Belleza Si te hago La observación De que muchas veces Tenemos que trabajar Este Exaltando Justamente La belleza De la chica Ahora si te voy a decir Algo No todas las chicas Quieren brillo Y eso me ha pasado Hay muchas Que les encanta La cristalería Hay niñas Que no Y lo he hecho Y lo he hecho Pero Pero prevalece Justamente El El traje Que les llama La atención Al público Si Tu entrada En Venezuela Consideras Que es el punto Máximo Que te da Conocer En Venezuela Y que te permite Tener una proyección Internacional O ocurre Otro momento Importante En tu vida Que te hace Celebridad O reconocido A nivel nacional E internacionalmente Mira En mi Venezuela Con la anterior Dirección Tenía algo Muy interesante Primero Tenías que tener Una condición De excelencia De experiencia Realmente Tú concursabas Había un equipo De personas Que se encargaban De trabajar Con los diseñadores Y eran evaluados En un equipo De personas Estaba el señor Osmel La señora María Había coordinadores De los diseñadores Idealmente Era un reto Es como pasar Un exámen Es retarte A llegar ahí Una vez que llego ahí Por supuesto Te permite la formación Y el ojo clínico Del señor Osmel Sousa Permitió muchas veces Hacer Correcciones Para ese show En especial Que era De un nivel Magnífico Reconocido Internacionalmente Podría Podría decirte Que fue un paso Importante Pero mi paso Más importante Es cuando llegan A conocer mi trabajo En otro Centro Internacional Como fue En mis universos Llegar a ese nivel Fue De llevar la creación A otros niveles Este Ya existían Otros parámetros Que un traje Tenía que viajar Y ese traje Que tenía que viajar Tenía que tener Unas especificaciones Que tenían que tener Peso Entonces El reto fue mayor Para mí Para mí Como diseñador Los concursos Han sido una gran Plataforma De gran proyección Pero llegar Al New York Fashion Week Siento que es El punto Donde tú dices El reto Ha llegado A la madurez Correcta Y eso es lo que Me da la satisfacción De representar A Venezuela Como diseñador De modas Decir que en Venezuela Se hace moda Que este país Que por muchos años Desde que Desde que La mujer venezolana Se le reconoce Como Como la La máxima En la elegancia Este Tiene una representación ¿Consideras que Nidal Designer Cumple con los requisitos Para ser un diseñador Hot Couture? Totalmente Ya yo he revisado Nuestras Este Todo lo que La Federación De la Alta Costura De Francia Y nosotros cumplimos Con todos Todos los lineamientos No todos los diseñadores Pueden decir eso Bueno Mira Lo más importante Yo tengo una característica Que yo no No pierdo mi tiempo Mirando Como digo La grama de mi vecino Yo me dedico A lo que yo hago Porque es mi pasión Me dedico A lo que yo siento Presentamos una colección anual A nivel internacional Lo que nos permite Realmente Ante estas situaciones Que hemos tenido Este Quisiéramos más Pero bueno Cumplo con Los parámetros Este Que son necesarios Para hacer alta costura Recuerda que también La alta costura Se ha adaptado A la actualidad De hoy Lo hemos visto Con muchos diseñadores Muchas marcas Han entrado A la ropa deportiva A otros aspectos Y los han combinado Y ha sido una Porque las necesidades De la gente Hace una combinación Perfecta Pero la necesidad De la gente Te va llevando también A que bueno Mira necesito Una chaqueta de lujo Pero la que lo usa Con un jean Con unas gomas Y entonces Eso te da Otro look Pero siempre estamos Nosotros haciendo Alta costura Este Araguané Hermosísimo De Migbelis Castellanos Un traje típico Maravilloso ¿Dónde está? Yo tengo la misma Pregunta Este traje Nunca llegó Nunca tuve respuesta Siempre exigí Que me lo entregaran Porque de verdad Hay un trabajo Muy especial De una gran orfebre Que es El arquitecto Lizeth Loyo Este traje Nunca llegó A mis manos No tuve Muchas respuestas Fue Esto De verdad Te lo digo Me da Mucho sentimiento Mucho pesar Migbelis Es una chica Muy querida Por mí Y este sentimiento Lo sigo manteniendo Yo estuve en ese Miss Universo Estuve por primera vez Fui a un Miss Universo Este me di cuenta Que es un programa Hecho para la televisión En vivo No es lo que la gente Se imagina Creo que los previos Del concurso Es lo que lo hacen Muy vigoroso Para los seguidores Y estuve esperando Hasta el final Que saliera Migbelis Para felicitarlo Por su gran papel Que hizo Pero no Pudo salir Tuvimos una comunicación Por texto Y al otro día Era mi cumpleaños De hecho Que lo fui a pasar En otra ciudad En sí Llegué A Venezuela A los meses Este me informaron Que el traje No había llegado Realmente Nunca supe Lo que pasó No tengo información En absoluto Sé que el traje No llegó Hay muchos Que dicen Que el traje Se extravió Que el traje Este Quedó en manos De otras personas De verdad Con conjeturas Y no puedo Tomar una Una definitiva Espero que algún día Pues tenga Una respuesta Real y verdadera De lo que pasó En ese momento Pero bueno Pero es tan grande Que no sé Que tanto se puede esconder Sí Siempre Yo no sé De verdad Que no Era grande Y realmente Lo bello del traje Era que realmente La sensación De la rama Te daba De estar debajo De un aragüani Real Era muy hermoso Y mi Con mucha Fuerza Con mucha energía Y al decir Venezuela Eso nos llena el corazón Otro traje Típico Hermosísimo Es el traje Típico De Mariam Habash Sí Guau Frescuoso Este traje Realmente Bueno Costó Como dice Aquel programa Fama, sudor y lágrimas Pero nos costó Bueno Mira De verdad Que fue un gran esfuerzo De muchos materiales El cortiño Totalmente elaborado Era lo que pesaba Realmente El cortiño La falda Era muy ligera No era Una falda pesada Este Representa De la historia De la sirena Huayca Aquella India Que se Bañó En la semana Santa Y se convirtió Mita pez Mita humana Y bueno Quedó en el fondo Del mar Entonces Trabajar Toda esta Esta temática A Mariana Le quedó Fantástico Pero eso fue lo que hizo Que no clasificara Que se quedó En el mar Bueno La verdad No te sé decir Pero realmente La tuvo De verdad Fue un año Muy competitivo Para ella Muy complejo Y siento que hoy en día Mariana tiene una madurez Muy distinta A la de ese momento Y Mariana Es una mujer De verdad Más comprometida Con ella misma Este Y lo que sucede Es lo mejor Hoy en día Mariana Es una chica hermosa Bella Está haciendo un gran trabajo Este Inspirando a muchas chicas Este Ayudando A A dar consejos Muy positivos Este Y de verdad Que yo la quiero muchísimo Fue lo que le tocó La quiero mucho Para ella Este Siempre digo Que para mí Merecía una clasificación Este Indistintamente Que si era muy niña O no Pero es una mujer Muy guapa Muy bella Y merecía estar ahí Colecciones Hermosísimas Llevas colecciones Anuales Una que me impresiona Muchísimo Es Entre Santos Y Reyes Esta colección Con esos colores Con esos marcos Tan suntuosa Tus colecciones Son Demasiado Demasiado Hermosas Y cargadas De misticismo Espiritualidad Pero también Con mucha Mucha Suntuosidad Y con algún toque De erotismo No vayas a negarlo Te faltó eso Muy sexy Esos chicos Muy divinos Mira Cuando entras Con La moda masculina En qué momento De tu En el año Mira Te comento En el año 96 Decido hacer Una colección masculina Y me atreví A hacer pantalones De seda Con unos suéteres Tipo carrigán Cuello alto Que por cierto Quien me lo desfiló Y quien fue Imaginé En ese momento Fue El Mister Venezuela Sandro Pinoglio Sandro Hizo un trabajo Hermoso En llevar Esta vestimenta Luego Causalmente Un gran fotógrafo Toma Este vestuario Lo lleva a Nueva York Y me dice Mira Te tomé una fotografía Y salió En una revista Me muestra la revista Y fue increíble Ahí es cuando decido De verdad Empezar Con la ropa masculina Empezar A tomar Este El arte Por la sastrería Dándole textura Me encanta Darle Suntosidad Pero como siempre Le digo Cada pieza Es una pieza De arte Que cada quien La puede utilizar Como le guste ¿No? Yo lo presento De una manera Porque voy Engranando Esta historia Esta es de la colección Voyage Que estamos viendo Donde empiezo A ver Los estampados La realeza El tema De los duques Y de los príncipes En este viaje De amor Para llegar A la Dominica del Sur Esta colección Se presentó En Nueva York Y se presentó En En Bogotá La anterior Quería comentarte Entre Santos y Reyes Es una colección Muy especial para mí Porque Nace justamente Cuando me invitan A hacer el manto De la Virgen De la Chinita Y estando En la Basílica Pude ver Todo Todo como la gente Los feligreses Aquellas personas Que de verdad Tienen una devoción Me impresionó Mucho Estar de cerca Junto Con la gente El equipo Que estaba trabajando Para la bajada De la Virgen Y en ese momento Me invitan Para el Fashion Week Y yo digo Bueno Que voy a crear Y entonces Entro en este tema Por eso que se llama Entre Santos y Reyes Porque entre Santos y Reyes Están los feligreses Estamos nosotros Que oramos todos los días Por todos Nuestros amigos Te está saludando La mamá De Oriana Pablos Hola Señora mamá De Oriana Pablos Señora Sara Díaz Saludos Oriana Pablos Es otra de tus musas ¿No? Sí Claro Oriana Fue una historia Muy bella También Una historia De una chica Que la conocí Justamente también En el concurso No la conocía antes Pero rápidamente Me impresionó Esa energía Que tenía esa chica Que tú la ves Muy sencilla Muy calladita Pero cuando Aprieta Pone el botón play Es un solo Es decir Una energía Y no puedes Quitar la mirada Ahí está Besos Oriana Pablos Que bella Increíble También vestiste A la Virgen del Valle Creo que A la actividad A Vallita Qué hermosura De vestido ¿Qué fue también Que representó eso Para ti Vestir a la Virgen del Valle? Increíble A través de una gran familia Donde Me invitaron Me comentaron Para vestir a Vallita Y gracias a ellos Me acercaron De verdad Si supieras algo Y no sabía La existencia de Vallita Este Si conocían Varias Varias familias Del oriente Del país Yo la vi Una imagen Muy pequeña Las tienen En sus casas Cuando Entro en contacto Para la realización Del traje Vallita Me mandaron El patrón Me mandaron Unas especificaciones De verdad Son sumamente Organizados Me impresionó Y cuando yo veo El traje Yo dije Dios mío Pero que casi Es de una persona De una niña Diría de un adolescente De 12 O 13 años Y comenzamos A crear El vestuario Y los resultados Están a la vista Vallita Para mí Representa Una conexión De verdad Que es recorrer De Margarita A Maracaibo Realmente De ese De ese tamaño Y más Es nuestro cariño Entre ella Y yo Ha habido Momentos Muy especiales Y recién Este año Fui a visitarla A conocerla Hermosa De verdad Que ha sido Una gran experiencia No la conocías La conociste Fue este año Fue este año Y el manto Que le hiciste A la chinita Es sublime Con ese corazón Gigante Sí El corazón Estaba en la herida Fue una experiencia Muy linda También Que todas Tienen unas anécdotas Que cuando quieran Más adelante Podemos conocer Este Detalles De estas De estas Tu nueva colección Tu nueva colección Victoria Me tiene Anonadado Enamorado Porque Has logrado Ser Muy 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 elegante Muy Tú Con la exageración Del brocado Y el bordado Y Pero Entonces No lo colocas Como protagonista Del De De la columna Sino lo colocas Alrededor De la columna Decorándola Y entonces Eso Hace Un cambio Y un giro Total En tu Manera De confeccionar Creo que Victoria Es Para mí En lo que he visto De tus colecciones Lo máximo O sea Es una cosa Hermosísima Tan delicada Yo te veo Elisab Suger Murat George Joveica Retírense Que tenemos Un venezolano Maracucho No hay Jerez Venezolano Venezolano Pero mira eso Pero mira eso O sea Yo estoy Enamorado De esa colección Porque Es diferente Te cuento Cada colección Tiene un sentido Tiene un concepto Tiene un origen Te lo vuelvo a comentar Entre Santos y Reyes Mi conexión Con la gente En la Basílica Me dio esta inspiración Esta es una colección Que hasta En el Museo Metropolitano Justamente En el Met Gala Fue mencionado Como uno De los únicos Diseñadores Latinoamericanos Al tomar La temática religiosa Luego viene Sinfonía Que se presenta En Los Ángeles Hicimos la editorial En la Quinta Avenida Nueva York También tuvo Sublime Luego viene Voyage Que te comenté Que es inspirada En la historia De Amor de Mis Padres Y en este momento Victoria Que toma Esta inspiración De lo que Pude yo Disfrutar De la historia De Bolívar Sí Victoria Es la victoria De las grandes Batallas Del pensamiento La victoria De los seres Inteligentes Que trasladaron Sus pensamientos Y lo llevaron a cabo Donde el pensamiento Y la acción Tuvo una realidad Esa es la gran victoria Y Simón Bolívar Para mí Siempre ha sido A través de sus Frases célebres Inspiración Fue el momento Para él Esta colección Se presentó En el Bicentenario De Colombia En Bogotá En Tunja Fue una presentación Espectacular Y aquí Les estoy avisando Gracias por esta ventana Mañana publicaré El desfile Completo Para que lo puedan ver Fue magnífico Y luego Se presentó A las semanas Se presentó En el New York Fashion Week Se presentó De verdad De manera Gloriosa Luego Fue invitado A hacer Varias editoriales De moda Como lo estamos Viendo aquí En el Puente Brooklyn Donde se sumaron Otros elementos Aquí vemos Una medusa Moderna Con esta Me pregunta Mucha gente ¿Las culebras Son reales? Sí Son reales Son unas culebras Bamenticas Muy bellas De la primera vez Yo le tengo Mucho respeto A las serpientes Pero eran Muy bien cuidadas Por las personas Que estaban cuidándolas No las dejan tocar Pero nos dieron La oportunidad De poder disfrutarlas Y nos permitieron Hacer esta sesión Los invitamos Y estaban felices Si yo quiero Un traje tuyo Va a ser de ese color Porque es el color De la realeza Es el color De los reyes Y como yo soy La abeja reina Yo necesito Un traje De ese color Púrpura ¿Y sabes De qué época Viene esto? Ovalle Viene de los persas Por eso Que el color Morado Púrpura Es la representación De la realeza Ese es el color De los grandes reyes Y me encanta Esta combinación Combinar Esos dos colores Me parece fascinante El morado Con el verde Es una combinación Mágica Y te queda Vestida No es de Nazareno No me voy a vestir De Nazareno No me voy a vestir Vamos a hacer algo especial Algo bien bello Un reto Un reto Vamos a disfrutar Esos colores Son hermosos ¿Cuáles son Tus colores favoritos? ¿Cuál es Tu musa Inspiradora? ¿Cuál es Tu diseñador Que es Para ti O representa Para ti Preguntas clásicas Para un diseñador Claro Pero mira Para mí De verdad Que el color Es un instrumento Fascinante No puedo decirte Que soy amante A un único color Porque cada temporada Empieza una conexión Diferente Hay un color Que te vibra Más que otro En sí Mi color Mi color Es el rojo Granate Me fascina Ese color Pero soy amante Al blanco Que no lo conocen Como color Si no sé Como tonalidad Pero todos los colores Todas las gamas De colores Me fascinan Maracaibo Se caracteriza Se caracteriza Por el fútbol Diseñadores importantes Hoy Mira Cada temporada Me sorprende Muchos diseñadores Por supuesto Hoy en día El dominio está Con los diseñadores Libaneses Que han hecho Unas propuestas Enormes Como te lo mencioné Antes Elisab Zubamurat Giorgio Beca Pero te confieso Que hay diseñadores Como franceses Valentino La Casa Valentino Chanel Con sus texturas De tela Que son increíbles Fascinantes Cada vez que vemos Una propuesta Dior Con los diseñadores Los nuevos diseñadores Dolce & Gabbana Que siguen reinventando A través de los elementos Históricos Entonces Creo que Cada quien Hace una propuesta Tan bella Que uno viaja Y entonces Me encanta viajar Mentalmente Disfrutar de cada una De estas cosas Te gusta Oliver Rusting El joven moreno De Balmain Que me parece Que hizo que Balmain Se reinventara Y surgiera Y subiera Como la espuma Ese niño Es prodigioso Prodigioso Le inyectó Esa energía Esa Esa parte De él También Incorporó Las hombreras Nuevamente Soltó Aquella blusa Incorporó Los leggings Nuevamente Le dio Mucho Sí Él es encantador Realmente Hace un gran trabajo Y realmente Son diseñadoras Apasionados Que realmente Trabajan Con la técnica Los admiro Mucho Muchísimo Un Mr. Super Un Mr. Super National Gabriel Correa Y una Miss Hispanoamericana Como Nariman Batija Son tus modelos Actualmente Has tenido Muchos Pero siento Que ellos dos Están marcando Contigo Una pauta De 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 Tus colecciones ¿Es cierto eso? Es cierto Nariman Ha venido A representar La elegancia De la mujer Siento Que tiene Mucho De la Mujer Venezolana Y esa herencia Ahora de que Ha obtenido A través de sus Padres Es una Combinación Perfecta Nariman Puede estar Hasta sin Maquillaje Y es bellísima En el cual Lo hemos hecho Justamente Cuando hizo Voyage Conmigo Nariman No está Maquillada Se puso Un poco De polvo Hicimos El trabajo Justamente En la biblioteca Pública En Nueva York Y fue Fascinante En invierno Aquel frío Gabriel Representa Lo que es Para mí El hombre Masculino Esa imagen Fuerte Un hombre Totalmente Que domina El mundo El mundo Está a sus pies Ese es el hombre Que a mí Me encanta Diseñar Y ahí lo ves Representado En esa imagen Todo un rey Un rey En el centro De la moda Como le digo yo Eso fue un trabajo Hermoso Increíble Que se hizo En En Como usted En la azotea De uno de los edificios En Nueva York Teniendo El El río Hudson De fondo De verdad que Fue increíble Fue un atardecer Que jamás Lo puedo olvidar Nos estaban muriendo De frío Literal Cinco minutos Después de esa foto Aquella capa Nos sirvió de abrigo Nos muerto De frío Gabriel Es increíble Además de que Tiene estatura Porte Masculinidad Virilidad Es un hombre Muy muy guapo Has tenido hombres Guapísimos Muchos mister Porque también vestiste A Jesús de Alba En el mister Venezuela Y ahora Jesús de Alba Es diseñador Y tiene su marca De trajes Bueno Tú sabes Que eso Eso es lo que digo yo Es decir Poner la huella En la gente Y que la gente Quede conectada Y entonces Eso me da mucho orgullo Pues de poder Llevarlos a la moda Otra niña Que estoy buscando Porque yo digo ¿Será que no Deje su foto aquí? Y que me parece Fascinante Es Valeria 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 es Wow Es una chica Llena de energía Muy comprometida Muy responsable Realmente es fascinante Trabajar con ella Muy competitiva Eso sí Ella sí sabe competir La estamos viendo En el concurso Mi amor Eso es Competir Claro Dios mío Yo te cuento algo Tú sabes que yo conocí A Valeria En casting De pasarela 261 En Maracaibo Creamos La asociación De creadores De moda Venezuela Y como Hacíamos Teníamos una plataforma Muy importante Que fue Pasarela 261 Y pasarela 261 También Le abrió la puerta A los diseñadores A los modelos Y ella Cuando llegó A hacer el casting Que no es Como la vemos Hoy en día Me llamó Mucho la atención Ella no cumplía Con el mínimo Aquí te estoy honesto Ella no llegaba De estatura Porque exigíamos Un metro setenta y dos Pero ella Tiene que entrar Porque no tendrá Un metro setenta y dos Pero es una niña Que proyecta muchísimo Y le dije En ese momento Mira tú eres Una buena niña Para ir a un concurso De belleza Porque ella Ella pone su energía Su sello Y lo mismo con Oriana Lo mismo con Arimán Estas chicas Tienen algo Algo que es diferente Que tienes que mirarla Y eso a mí Me llena de mucho De orgullo Porque saben Tienen una ecuación Matemática Que saben Cómo trabajar Novias Novias Wow Esa boda En Sao Paulo Es Majestuosa Es una de las novias Que me pareció Más Esa entrada En la iglesia O sea Yo me quedé Impactado Novias ¿Es lo que más te piden? ¿Es lo que más haces? Es lo que más hago Realmente Yo estoy dedicado Y estos pocos Lo saben Estoy dedicado Al mundo De las bodas Me fascina Vestir una novia Para mí La verdad La reina Esas entradas Catedráticas Esa larga cola Es fascinante Yo creo que son momentos Que yo no puedo olvidar Verlas llegar Es la entrada De una reina Ver a sus familiares De su entorno Ver la cara De felicidad Es un sueño Realmente se convierte En un sueño Se trabaja todo Un equipo de gente Para ese momento Que nada Puede tener equivocación Y realmente Yo creo que Dios Interviene Porque todo es perfecto Hay una luz especial Hay una frescura En el ambiente Todo sale muy bien Todas las buenas intenciones Los buenos deseos De todos los familiares Hacen que todo Eso salga De maravilla Tú estás con ella Tú la vistes Tú estás en su casa Tú das el detalle De todo Eso me parece Muy importante Estar con ella En ese momento Tan importante Que te eligió a ti Como diseñador de moda Te veo a veces En la iglesia Pero no te veo En la rumba Porque me gusta dormir Yo soy fanático De descansar Entonces claro Yo llevo hasta Más o menos 12 Una a la noche Y después ya sí Me voy a descansar Me encanta Nidal es poco social Es poco rumbero Es muy casero No es de salir Tú en la etapa De rumba Muy joven Por supuesto Como universitario La pasé muy bien Con mis compañeros Porque te puedo decir Que en mi época De la universidad Mi facultad de arquitectura Fue lo máximo Mis compañeros Fueron excelentes Compañeros Hoy en día Seguimos siendo Grandes amigos Donde me vean Ellos saben Que los amo Seguimos reuniéndonos Todavía Nos queremos De verdad De corazón Uno pasa Otras etapas Hoy en día Me encanta Viajar Me encanta Otras cosas Conocer gente Culturas Indagar Me gusta Me gusta ver Las películas Soy fanático De Hollywood Me encanta Hoy en día Con Netflix Tú sabes Se desarrolla Uno más Porque ya quieres Ver las series Y quieres ver Qué pasa Con X personajes Aunque a veces El drama Es tan fuerte Que tú sientes Que de repente Estás participando Ahí Pero justamente Quiero comentarte Que me gusta De verdad Disfrutar de la vida De una manera Este Más calmada Más tranquila Poder Pues tomar mis pasos A mi ritmo Me gusta De verdad Sentir Como digo yo Las cosas Que pasan A tu alrededor Creo que muchas cosas Van a pasar Otra mis Que actualmente Es nuestra reina Valentina 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 es Mira te cuento Que con Valentina Disfruté Y gocé A pesar de los momentos De estrés Que tuvimos En ciertos momentos Porque realmente Este Valentina estaba Sin vestuario Honestamente Este Poca gente Se sabe Algunas anécdotas Este El traje típico Llegó en la noche Anterior En la madrugada Este Fue todo Muy Como muy rápido Pero al mismo tiempo Era como Uno, dos, tres, cuatro Es cuando El universo es perfecto Y se gira A su entorno Podía haber miles de problemas Pero se solucionaba En el momento Y todo Iba a su favor Valentina es una chica divertida Es una chica de hoy Te da risa Te sientes A conversar con ella Y es muy resuelta En su En su dimensión De responsabilidad Es responsable Pero sabe que ella cuenta Con ella misma Y su opinión Es muy importante Ella sabe Qué es lo que quiere Para ella misma Y me gustó Y me gustó muchísimo eso Conocer una niña tan joven Con 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 mucho dominio De ella misma Me encantó También estuvo La Es nuestra Miss Grande Es nuestra Miss Grande El evento fue aquí En el Poliedro Pudimos reunirnos De nuevo En el Poliedro Que hacía tiempo Que no estábamos En un evento Y que se celebrara Un concurso internacional En nuestro país Gracias a Nahuatl Y que Venezuela Ganara Ese momento Cuando gritan Que la ganadora Es Venezuela En nuestro Poliedro Y vestida Por Nidal No Ihead ¿Qué sentiste? No, te puedes imaginar Yo salté De la alegría De verdad que fue una felicidad Porque la competencia Era muy fuerte México era muy bonita Muy bella México Estaba la panameña Este Preciosa Brasil También era una fuente Habían cuatro o cinco niñas Que eran muy muy fuertes Y que venían muy bien la escena Este Te comento que la panameña Es una gran modelo Carmen Es muy fuerte Yo he visto muchas morenas Ella la tengo Entre mis tres morenas Impresionantes Que he conocido En diferentes países Este Una energía Válvara Y usted sabía Que la competencia Era muy dura Muy fuerte Y muchas veces Por ser nuestro país El anfitrión Pensamos que no podía Darse la posibilidad De que ella ganara Eso era como Que no No se puede No puede Venezuela Pero nos olvidamos Que realmente Esta plataforma Es una plataforma Es una plataforma internacional El lugar Por supuesto Sirve para crear El turismo Para generar Toda esa relación Entre las candidatas En la evaluación De los jurados Pero esta plataforma Es internacional Y Valentina Demostró ser Una de las más Empoderadas En ese momento Y se llevó Ese triunfo Y me alegra Muchísimo Porque hoy en día Para sus detractores Ha demostrado Ser una gran reina Nuestra gran reina Nuestra Miss Grande Internacional Hermosa No importa Como a veces Yo puedo ver Que ella hasta Se ríe de ella misma Nos ha dado Grandes lecciones De superación Y donde ella Se transforma En esa mujer elegante En esa mujer Chic, glam Moderna Se baja de un carro De último modelo Y parece una Una diva De Hollywood Y el otro día La ves con un traje Típico Este De Tailandia De Tailandia De donde le toque ir Y de repente La ves en otro día Sentada en una acera Con su coma Siendo la chica De hoy en día Entonces Cómo no quererla Cómo no decir Cómo no se identifica Con todos nosotros Arriba Abajo Cambia De 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 Peinado De De todo Y entonces Te sale con una gran sonrisa Contando todas sus anécdotas Cuando se quemó su cabello Este Tuvo el problema Con el tinte Fue terrible Pero ¿Y a quién no le sucede? Entonces Ella lo hace Lo comparte Con todos nosotros Y cómo no quererla Entonces Ay, te olvidas Que si la nariz Que si la boca Que si los ojos Es hermosa Y tiene mucha actitud Y personalidad ¿Qué tal Estefan? Otro relámpago De mujer Como lo es Estefan y Gutiérrez Que la vestiste También Nuestro top 3 Y que representó La transición De una administración A otra En el Miss Venezuela Cierto Cierto Estefaní fue realmente Este Este eslabón Que pudo ser El eslabón de conexión Pero no se lo permitió Pero hizo un gran De verdad Un papel gigante Llevar a Venezuela Llegar hasta los tres Primeros puestos Y por la misma Catriora Que dio su gran competencia Era Venezuela Estefaní Representó realmente A la verdadera Mujer venezolana Hubo momentos Muy complicados Y llegó una nueva administración Una nueva directiva Que por cierto Este Los invito A que puedan abrir Sus puertas A conversar Este Para poder tener Una Que opinas De todo esto Que está ocurriendo ahora Porque también Estefaní Ha dado declaraciones De que querían Que en realidad La iban a destituir Era ella Igual nuestra actual Miss Venezuela Talía Olvino Ha dado fuertes Declaraciones Acerca de maltratos Que recibió Durante su reinado Y durante su preparación Y con cirugía Recién hecha Tiene un desgarro Y toda esta situación Que tú Que viviste La administración Osmel Sousa Y que tienes Ahora también Que vestir agaciva O sea Entiendo que estás Igual activo Con la nueva administración ¿Cuál es tu opinión Con todo esto Que está ocurriendo? Bueno Mira De verdad que son temas Muy delicados Pero te voy a comentar Para terminar Cuando me tocó vestir A Estefaní A Estefaní Me conseguí Una chica Que realmente Se puso los pantalones Supo que tenía que competir Y que tenía que tener Las armas suficientes Cuando llegó a mí Llegó Con una claridad Y supimos Que teníamos que hacer Creamos este vestido Que para muchos Piensan que la tela Era lista No Este traje Está totalmente borrado Desde las rodillas Hacia arriba Por A mano Porque tuvimos que Distribuir Todas estas líneas Para ocultar Y hacer esa transparencia Que la catapultó Creo que hoy en día Este Estefaní A pesar que se sabe Que ganó Catriona Estefaní Es nuestro mismo universo No sentimental En nuestra memoria Forever Para siempre Este Ahí pude darme cuenta Que las improvisaciones Muchas veces No son positivas No podemos improvisar Con las vidas humanas Esto es muy delicado Sí Quiero confesar Que a pesar que Talía Olvino No es Este Mi favorita No sé cómo explicártelo No tengo Esa conexión Pero pude notar en ella En estas entrevistas Realmente Muy desgarrador Sentí un alma maltratada Este Me preocupa mucho Muchas veces eso Porque No se sientan A escuchar a la persona Tú no puedes Hacer Que este molde Que de repente A ti te funcionó Y te logró Ese éxito Sea el molde Para esto Esto de imponer Esto de castigar Esto de que Es así Muchas veces No es Lo más positivo Si es verdad Que muchas Muchas reinas Muchas mis venezuelas Tuvieron dificultades Pero no te atropellan En la autoestima Esto es Sí Sí quiero que me puedan Comprender Porque a veces Una palabra De dicha De una manera Puede ser Interpretada Más fuerte Que una bala Como muchas veces Cuando tuve la oportunidad De estar con mi mamá En el mayor Le decía al doctor Una mano De usted Puesta en el hombro Del paciente Cura más Que la propia medicina Entonces Considero que Más que el estándalo Invitaría Pues a la nueva directiva A sentarse A reflexionar Sus éxitos Fueron muy positivos Para ustedes Y si las llevaron A esa posición Trabájenlo Pero de otra perspectiva Siento que la quinta Hoy en día Y me siente muchísimo No es la quinta De las puertas abiertas Ni darte nos está acabando El tiempo De puertas cerradas Los invito pues A la reflexión de esto Yo sé que el tiempo Es corto Esperemos que No le puedo creer Que se acabó Tan rápido Tan rápido Sí Tan rápido Muchísimas gracias ¿Estamos un ratico más? Lo que tú quieras Si tú quieres continuar Un ratico más Para continuar esta idea Me da mucha pena Cortarte así Lo que tú deseas Bueno Este termina Y estamos un ratico más Porque Me faltan muchas cosas Hay que preguntarte Yo pensé que Que no le puedo creer